El que va a ganar va a ser principalmente los jóvenes, los jóvenes talentos que están saliendo de las universidades y en este caso de las suyas específicamente y muchas carreras que a veces dicen es que no hay trabajo, sí, sí hay trabajo. Podemos ayudar también a buscar cierta gestión para hacer esa bonita articulación entre estudiante, universidad y nosotros para empezarnos a enrollarnos porque son todos los procesos administrativos con las empresas diversas que hay aquí en el estado. Vinculando no solamente con el sector social, sino también con el sector productivo. De hecho, una de las partes en donde se ha tenido una mayor experiencia en términos de la información con el sector productivo es el área de ingenierías y procesos, que creo que es algo muy de interés de su compañía y en esto pues se han venido a desarrollar incluso algunos programas de maestría y doctorados vinculados a la empresa que han estado inmersos en el padrón de calidad de CONACY. se ha hecho mucho trabajo a través de los fondos sectoriales, verdad, para el apoyo no solamente de las empresas, sino también de otros sectores como la agricultura, como el sector salud, como los diferentes sectores productivos y entonces esto para la universidad pues no es un asunto novedoso, verdad, o sea, realmente es una parte que la universidad necesita fortalecer y que los investigadores hoy en día, verdad, a través de la generación de conocimiento, pues quieren hacerlo tras relacionales, es decir, llevarlo a la aplicación, verdad, que sea conocimiento útil y desde luego vincular a los estudiantes, pues que es la razón de ser de nuestra institución con los sectores productivos. ¡Gracias!